¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo de no escuchar a su papá! Quiero que empiezo a mover, porque es un ritmo que da el novesón. ¡Ay, qué rebonito que recorres el tesón! ¡Baila, baila, baila y no déjate de bailar! ¡Baila, baila, baila y no déjate de bailar! ¡Baila, 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 baila y no déjate de bailar! ¡Baila y no déjate de bailar! ¡Baila, baila y no déjate de bailar! ¡Baila, baila y no déjate de bailar! ¡Baila 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 y no déjate de bailar! ¡Gracias! 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 Y ya no lo tiene, yo digo que ya no lo tiene, porque ese borrachador es borracha el presidente, también el gobernador. Que reje, que reje, que reje, que reje. Son hijos de una tonada, de personas impendientes, de personas impendientes. Son hijos de una tonada, autista de mi mirada, confirmada en la corriente, la vida de la docencia, pero sin que reje, que reje, que reje, que reje, que reje, que reje. Son hijos de una tonada, de personas impendientes, 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 ¡Gracias! 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 Gracias.